El prólogo de Orid, 7 de agosto. Venerable mártir Dometio. Nació en Persia como pagano en tiempos del emperador Constantino. Siendo joven, conoció la fe cristiana, dejó el paganismo y fue bautizado. Amó tanto la fe verdadera que abandonó todo lo terrenal. Y recibió la tonsura en un monasterio cerca de la ciudad de Nisibia. Vivió en esa comunidad por un tiempo y se alejó al hecicasmo con un archimandrita llamado Nourbel, de quien se dice que por 60 años no comió nada además de alimentos crudos. El anciano Nourbel lo ordenó como diácono y cuando lo quiso convencer a ser sacerdote, Dometio huyó a una colina del desierto y tomó su hábito en una cueva. Alcanzó tanta perfección a través del ayuno, oración, vigilia y pensamiento sobre Dios que podía curar a los enfermos. Cuando el emperador Juliano el apóstata vino a esas regiones, oyó sobre Dometio y le envió gente la cual lo amuralló a él y a dos discípulos estando vivos. Así falleció este santo de Dios en el año 363 y se trasladó al reino de Dios. Venerable Or, el ermitaño de Tibiada Logró la perfección con un gran ascetismo. Cuando se estableció definitivamente y llegó a la iluminación en la soledad, gradualmente fundó varios monasterios y fue un excelente líder espiritual y maestro de muchos monjes. Rufinus, quien lo visitaba, lo describe de la siguiente manera. En su vestidura parecía un ángel de Dios, un hombre de 90 años con una larga barba blanca como la nieve. Aspecto muy agradable. Su mirada brillaba con algo sobrehumano. Vio a los ángeles de Dios varias veces. Especialmente trató de no mentir durante su vida. Tuvo grandes tentaciones por parte de los demonios, pero superó todo sobria y valientemente. Recibía la comunión diariamente. Una vez un estudiante le advirtió que había llegado la Pascua y que debía celebrar. Al escuchar esto salió, levantó las manos al cielo y pasó tres días en oración sin descansar. Entonces le explicó al discípulo, esta es la celebración de la Pascua para un monje, exaltar su mente y unirse con Dios. Murió a una edad muy avanzada, alrededor del año 390. Santos Mártires Marín y Asterio El primero era un soldado y el segundo un senador romano. En la época del emperador galleno, San Marín sirvió como soldado en Cesarea, Palestina. Debido a su fe en Cristo, fue decapitado con espada. Su sufrimiento fue atestiguado por el senador Asteria, quien era cristiano. Se quitó el dólamo, envolvió el cuerpo del mártir en él, lo cargó sobre su hombro, se lo llevó y lo enterró honorablemente. Cuando los paganos vieron eso, lo hirieron con una espada. Sufrió honestamente por Cristo alrededor del año 260. Venerable Pimen, el muy enfermo. Desde temprana edad estuvo enfermo, y desde entonces añoraba el monasticismo. Traído a la labra de Pelchersk para su curación, permaneció allí hasta su muerte. Rezaba más a Dios por la enfermedad que por la salud. Por la noche, los ángeles se le aparecieron y lo convirtieron en monje. En esa ocasión, le dijeron que sufriría hasta su muerte, y que se recuperaría ante su muerte. Así ocurrió. Estuvo en cama durante 20 años. Realizó milagros toda su vida, y fue inusualmente clarividente. Antes de su muerte, salió de la cama completamente sano, e inmediatamente se preparó una tumba y descansó en el Señor en el año 1110. Santo Mártir Narciso, Patriarca de Jerusalén Murió a filo de espada, en la época de Antonino, en el año 213, a la edad de 116 años. Reflexión No te preocupes por el justo, ni envidies al pecador. Recuerda siempre que el Señor Jesucristo superó una muerte vergonzosa por la resurrección, y que Herodes, Judas, Nerón, Julián, el apóstata, Valeriano, Leo el armenio, y otros que lucharon contra Cristo, sus éxitos y victorias temporales, terminaron para siempre con una muerte vergonzosa. Al santo patriarca Narciso, los envidiosos lo difamaron por violar supuestamente el voto de castidad. El célibe Narciso se retiró al desierto y pasó muchos años en silencio, y esperando pacientemente a que Dios hiciera lo suyo. Hubo tres patriarcas después de él, y solo entonces aparecieron personas que demostraron claramente su inocencia y calidad de célibe. Entonces, todos lo obligaron a regresar del desierto a su trono. Así Dios justifica al justo. El sangriento emperador Valeriano mató a cristianos de todo el mundo con miedo satánico. Entonces, ¿cómo acaba? En la guerra con los persas, sería derrotado y capturado por el emperador Sapor, Saboria. Sapor no quería matarlo de inmediato, por lo que lo usó como apoyo cuando quería montar a caballo. Todos los días le traían sirvientes con un caballo a Valeriano, y Sapor disfrutaba pararse con el pie sobre el cuello del emperador romano y montar a caballo con mayor facilidad. El que siembra malas semillas, cosecha mala cosecha. Contemplación. Contemplar la misericordia de Dios hacia la estéril Ana, la madre de Samuel. 1 Samuel 1 1. Como Ana no tenía hijos y triste rezó a Dios para que diera a luz a un hijo, prometiéndole dedicarlo a Dios. 2. Como Dios respondió la oración de Ana, y ella dio a luz un hijo, y lo llamó Samuel, pedido a Dios. 3. Como Ana llevó a Samuel al templo y lo consagró a Dios. 1. Homilía. Sobre la nueva ley de Sion. 2. Porque la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén. 3. Isaías 2.3 El profeta habla de una nueva ley, y una nueva palabra. La antigua ley fue dada en el Sinaí, la nueva vendrá de Sion. La antigua ley fue dada por Moisés, y la nueva será traída por el mismo Señor Jesucristo. Originalmente estaba destinada solo para los judíos, pero esta estará destinada a todas las naciones, a toda la raza humana. Si estas palabras son proféticamente claras, todavía los judíos no podrían entenderlas, ni las entienden hoy. El significado de estas palabras está restringido para ellos debido a la petrificación de sus corazones. ¿A quiénes se refieren estas palabras? A nadie. ¿Cómo interpretan estas palabras? De ninguna manera. Pasan junto a ellas como un ciego por una puerta abierta. Si pudieran entender estas palabras, actuarían como lo hicieron tanto con el profeta como con los profetizados. La ley de Moisés fue considerada por los judíos como la única y última ley de Dios. Es por eso que no podían ver el significado de la profecía sobre la nueva ley de Sion, es decir, de la casa de David, porque David glorificó a Sion. Pero si los judíos no sabían cómo ver lo nuevo a través de la vieja ley, nosotros los cristianos sabemos cómo ver lo viejo a través de la nueva ley. Solo tenían un árbol infructuoso. Nosotros tenemos un árbol con frutos. Solo tenían imágenes sin realidad. Ahora tenemos tanto realidad como imágenes. Solo hicieron promesas y esto fue mal entendido. Y nosotros tenemos promesas y las mismas cumplidas. Oh Señor Todopoderoso, que nos enriqueces con tu ley espiritual y tu palabra vivificante. Te adoramos y te rezamos solo a ti. Danos sabiduría y fortaleza para vivir de acuerdo a tu ley y cumplir tu palabra al mundo. Que no nos empobrezcamos ante ti, que nos hizo rico. Gloria y alabanza a ti para siempre. Amén.